Mi nombre es Francisco Ángel, estamos aquí en la finca del monte, en la vereda del Jordán Alto, en San José del Guaviare, estamos haciendo monitoreo de las plántulas que sembramos hace mes y medio, en el programa de Sembratón, sembramos cuatro especies, ocobo, cachicamo, algarrobo y algarrobo. Entonces, todo con la supervisión del Instituto Sinche. Entonces, en este marco del programa de la Sembratón, pues hay unas especies maderables seleccionadas, en este caso vemos aquí esta especie que es nuestro algarrobo, una especie importante, valiosa de la región amazónica colombiana de importancia maderable. Este grupo de especies, con otras 12 especies frutales de palmas, se produjeron en la Estación Experimental del Trueno 400.000 plántulas y de esas, cerca de 140.000 estamos sembrando en 104 fincas de productores campesinos de San José de Retorno y Calamarco. Con el recurso del Estado colombiano, dentro del marco de la Sembratón, el Instituto Sinche aborda todo el conocimiento científico para llegar a estas especies y al modelo que estamos mirando, que es el modelo de enriquecimiento forestal de rasgojos. Don Francisco, ¿usted le ha aplicado algún abono a eso? No, 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 todo ha sido muy bien, con el manejo ecológico que sugiere el Instituto, todo muy natural, simplemente se hicieron las, la tembrada de las tántulas hacen esmédicos.